Desde el Ayuntamiento de Pamprona, para dar a conocer los puntos de interés de la ciudad, tanto a los turistas como a los propios vecinos, se han creado una serie de visitas para este verano y unas de esas visitas son las visitas literarias que además nos adentran en la literatura, tanto local como universal, que se han creado a partir de esos puntos. En cambio, ¿con qué placer saboreaban el semanal descanso? ¿Qué alegría al ver acercarse la tarde de fiesta? Las rutas literarias por Pamplona son una forma original de conocer la ciudad, de conocer su historia, de sus lugares y sobre todo es una forma de conocer obras literarias y autores navarros que muchas veces los propios navarros no conocemos bien. Volver a Pamplona es irse de Pamplona. Al fin voy a volver donde las cosas no están ya. He vivido en el mundo de mi propia cabeza, el verdadero mundo quizá, y contando poco con el mundo exterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!